Vamos a ver unas alcachofas a un modo muy diferente. Yo cuando he visto la receta a la mañana y ponía alcachofas a la romana. Ya, yo pensaba que eran empanadas. Yo también. Empanadas. Y no son. Y he dicho, guau, hemos hecho el chicharro empanado. Ya, yo he pensado lo mismo. Y total que me dice, Pata, mira, explícalo como si dijeras que vas a hacer unas alcachofas a la menier. Yo me quedo igual, ¿eh? Bueno, a la menier te acuerdas cuando hacemos el refrito le añadimos limón, ¿no? Y lo montamos como si fuera un pil-pil con el colador. Pues esto va a pasar un poco más o menos lo mismo. Lo que vamos a hacer es, vamos a cocinar las alcachofas, que no va a servir mi truco ese de cocerlas en entero. Las vamos a pelar y las vamos a confitar en aceite, perejil, limón y menta. Qué rico. Y se van a guisar aquí. O sea, no tienen nada que ver con ningún empanado. No, se van a confitar. Las vamos a poner aquí. Por ejemplo, vamos a hacer la mezcla de esta cantidad de aceite con zumo de tres limones. Mientras tanto, yo voy a ir limpiando las alcachofas. Y aquí vamos a poner la menta, el perejil, el aceite y el limón. Y según voy limpiando, las voy echando. Las voy a confitar a fuego medio. ¿Vale? Y van a estar como media hora. Pero después de esa media hora, las vamos a dejar enfriar dentro y toda la mezcla esa de grasa con limón, el agua de la alcachofa, moveremos y montará. Como si fuera una menier, un tipo pilpil. Al final es algo que va a estar bueno porque la alcachofa es súper amarga, va a tener un toque mentola y un toque ácido. Yo con la mezcla con menta me interesa mucho, me gusta mucho. Limoya, venga, aquí metemos el aceite para que vaya templando. Pues onda que no dieron guerra con la dieta de la alcachofa, ¿eh? Pero la dieta de la alcachofa yo creo que te bebías el jugo, ¿no? Sí, sí, el extracto. Un poquito de ajo, también se me ha olvidado ajo. ¿Vale? Sí. Lo que sí que es interesante de la alcachofa, de verdad, no para que hagáis la dieta de la alcachofa, es porque, ¿sabes qué? Tiene unos compuestos que ayudan al funcionamiento de la vesícula biliar. Pero es esa vesícula que a veces te quitan porque tienes mal. Eso es, eso es. Digamos que, o sea, el hígado produce bilis y se almacena en la vesícula biliar. Y esa bilis ayuda a la digestión de las grasas. Entonces, pues bueno, para que le pueda interesar, oye, la alcachofa. Aparte que es un vegetal estupendo. Siempre venden la... ¿Más de uno? Sí, sí, todos, todos. Siempre venden la vesícula como que es un... No, eso es el apéndice. No, la vesícula como que no sirve para nada, ¿no? O que no sirve. ¿Sí? Sí, hombre, puedes ir viviendo sin vesícula. Pero lo que dicen que no se sabe muy bien para qué es, es el apéndice. Vale, vale, es que no sé. Dicen que es como un vestigio... Bueno, no sé, eso tengo entendido. Pero la vesícula sí, la vesícula al final hace de... ¿Everjil? Pues eso, de almacén. No pasa nada porque la bilis se sigue produciendo por el hígado, pero... ¿Y ahora? Yo la verdad que yo en mi familia ni mi mamá ni el Tito tienen vesícula, creo. Y comen normal, bien. ¿El Tito es laitona? El Tito es el marido de la Tita, mi abuelo. Y eso es que les llamamos Titos porque no quería que les llamásemos abuelos, yo creo. Bueno. Mi abuela... Bueno, aquí hay una especie de disputa porque mi abuela dice que me lo inventé yo lo de Tita y Tito. ¿Y te extraña? Pues no, porque siempre he sido muy folclórica, ¿quién sabe? ¿Qué quieres que te diga? Me de zapatillas de casa tenía zapatillas de tacón de lunares. Iba haciendo así... Pero igual sí, igual sí me lo inventé yo, pero... O sea, tú eres la típica niña que en carnaval es de Sevilla. No, hombre, claro, niña trueno. Y en febrero muriéndome frío y vestida de yasmín. Con la tripa al aire, hombre, ¿qué te crees? Hombre, claro. Así se limpia una alcachofa, ¿vale? Y la vamos a meter en entero. Y se irá cubriendo según vayamos metiendo más. Yo te sigo exprimiendo limón, ¿eh? Sí. Sí. Pues sí, yo era muy de esas cosas. De Ariel. Me he costado la Star Wars a tope. Y los piratas del Caribe, ¿no? Me dijiste. Sí, sí, sí. Me parece majísimo el Jack Sparrow este. Lo que me dijiste, que me hace mucha gracia, que le flipa que en Disneylandia estén todos juntos. Sí, sí. O sea, que Star Wars esté con Mickey... Sí, sí. Es que es muy guay, ¿eh? Y Toy Story también. No le falta razón, no te falta razón en eco, es muy guay. ¿Eh? Es la de hecho. Bueno, tenemos zumo de limón. Venga. ¿Para qué? ¿Para aquí? Toy Story. Esto va a hacer que no se nos oxide la verdura. ¿Vale? Mira qué sensación da. ¿Vale? Se va a ir confitando. Fíjate, yo también pensaba que íbamos a ver alguna tempura o alguna historia. Pues sí. Entre eso y lo de Fish and Chips. Fish and Chips. Bueno, bueno. Me gustaba también mucho de pequeña Gris. Ay, no, le encanta. Ay, no, está todo el rato viendo Gris. No me extraña. Me gusta Gris. Deni Suco. Hombre, Deni Suco. Deni Suco, tío. Bueno, acabamos las alcachofas. Es que te iba a bailar, pero es que todavía me lo voy a guardar para el programa Mil. Para cuando salga pata y yo al lado bailando Gris. El programa Mil será dentro de cinco años. ¿Nunca has calculado? Sí, sí, te lo dije yo. ¿Sí? Sí. Pero bueno, puede ser como lo de la tita. ¿Puedes decir que sea tú o que sea yo? Yo creo que puede ser así. Ay, amor. No vamos a hacer muchas tampoco, ¿eh? O sea, que cubra el aceite y que era lo tan importante de la alcachofa para que fuera una dieta... Estuvo súper potenciada. Hombre, y sigue. Y sigue. Yo me acuerdo de Rocío en su época, pero ahora sigue. A ver, al final lo que te venden es el compuesto este de alcachofa que supone que tiene propiedades, pues eso, desde diuréticas, desde tal, desde cual. Que al final, pues no, o sea, es un compuesto como otro cualquiera. Al final lo importante es la buena dieta. Aparte que hay una obsesión que entiendo también, ¿eh? Pero con el rollo de los líquidos, al final tú cuando pierdes peso lo importante es que pierdas grasa. Y cojas músculo, ¿no? Bueno, sí, o si coges músculo, guay, pero te quiero decir que al final lo importante es que te quede el pantalón más flojo y el pantalón más flojo te queda más flojo porque has perdido grasa. Lo que te hace estar enfermo o estar sano es si tienes demasiada grasa, demasiada poca. Normalmente, no, es que es como lo de retengo mucho líquido. Yo creo que muchas veces es una excusa para vender miles y millones de complementos y de tal y de cual. Es que fíjate. El peso es un disparate, o sea, para empezar. El índice de masa corporal es otro disparate. Lo que pasa es que se ha utilizado mucho. Y por no porque en todos los sitios... No haría lo contrario, de arrocito y no haría. ¿En serio? A mí, no sé. Hombre, pues si se gastaron dinero para... No sé. Para contratarla. Luego salió Chabelita, con la deita de la alcachofa. Chabelita. Sí, sí. ¿Qué es? Ah, no es nada de arrocito. No. Chabelita es de... Estoy regalando. Tienen madres folclóricas las dos. Es de Paquirrín, vale. Es que tienen ahí un patín montado en Sevilla, ¿eh? Sevilla tiene un color especial. Sí, sí. Todavía está buena la alcachofa. A pesar de que rocito. Pues bueno. Oye, hay en fotos que no están tan mal. Chabelita todavía como que no. Hombre, Chabelita es muy joven, ¿eh? Ya, ya. Me quedo con rocito. Sé que elegir. ¿Eh? Me quedo con rocito. Yo también me quedo con rocito, la verdad. Joder. Chabelita. Bueno, señoras y señores. Ahora paciencia. Mira cómo están saliendo ya todas las gelatinas. Para emulsionar. Media horita. Apagamos como cinco minutos. Y luego emulsionamos y montamos. Mira cómo ha emulsionado solo ello, ¿eh? Hasta que rico. Vale, pues las alcachofas no quedan al color que estamos acostumbrados, porque al final ha hecho como a baja temperatura, pero sin que esté totalmente hermético y cerrado. O sea, ¿dices que se han oxidado un poco? Claro. Y a veces hay que quitarles hojas o... Pero eso tampoco les cambia el sabor, ¿o sí? No, 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 no. Lo que estamos haciendo es como un campín, ¿no? Como un campín. O como un bosque. Los arbolitos. Esta está muy oxidada. Esta así. Y esta aquí. Así o algo así, ¿no? Un poquito de salsa. Sí, claro. Voy, voy. Sí he dejado dos aquí, ¿eh? Lo que veis es que lo que es la clorofila, tanto de la menta como del perejil, pues ha caído, porque al final ha estado una temperatura que la ha oxidado. ¡Qué bueno! Y está negrito. Es que me encantan las alcachofas. Es un sabor súper especial, ¿eh? ¡Qué bueno! Súper especial todo lo que hemos hecho en el programa de hoy, porque hemos hecho una especie de fish and chips con... Chicharro. Con chicharro. Con un puré de calabaza que me pide un tupper, que os veo. Y luego, bueno, estas alcachofas a la romana que no tienen nada que ver con unas alcachofas rebozadas. Pero la textura es al dente, es... ¡Qué rico! Es diferente. Sí. This program is different. Bueno, señoras, señores, niños, niñas, ocho y cuarto. Todas las tardes en ETV2. ¡Avocados! ¡Agud! ¡Agud!